¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien,bas a botar! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¿Qué es lo que hice? ¿Qué hice? ¡Oye! ¡José! ¡Mmm! ¿Pero de la casa? ¿Qué es lo que hice? Ok, te tienes que decirme dónde. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Awesome! Oh, they're mixed. They're a variety. ¡Oye! ¡Lo que dijo mi mamá! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no! You are wearing my underwear. Woo, you are wet. You are wearing my underwear, Serbácia. Gracias por ver el video.